En Arequipa, el alcalde de Islay intentó rescatar a un bañista en una de las playas de Moyendo. La autoridad, que participaba en una actividad en la zona, ingresó al mar para tratar de salvar al joven. Pese al esfuerzo que se hizo, el bañista murió ahogado. No dudó en lanzarse al mar de Moyendo. El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, apoyó a los serenos de su comuna que intentaban rescatar a un joven que cayó de una peña al mar. Estábamos justamente con el gerente municipal, estábamos infeccionando obras. Y ahí nos han informado, de forma rápida bajó con mi carro y hemos llegado a la zona. Bueno, somos gente de familia de Moyendo. Según el burgo maestro, el fuerte oleaje complicó las labores del sereno que acudió al rescate con el jefe de bomberos de la zona. El sereno es Collita. Collita es una persona que ha rescatado a muchísimas personas, el primer sereno. Más el que viene a ser bombero, que es Vildoso, el jefe de los bomberos. Y son los primeros que bajan. Pero cuando yo me doy cuenta, se lo estaba llevando a Socavón, que es la cueva que está metida ahí. Y no se iba a poder jalar el cuerpo, porque es puro roquerío. Entonces ahí cuando me lanzo... Guido Mauricio Canapaucara, de 25 años, y sus hermanos, habían acudido a la playa Cero para disfrutar en familia. Su intento de cruzar la peña le costó la vida. Según el alcalde, pese al frío, las personas llegan a los balnearios de Islay en busca de un día de diversión. Muchas veces, sin medir el peligro. Ahí hay que mejorar, definitivamente, yo creo, la difusión. Fuera de que ya están... Se estaba haciendo el cuerpo de salvataje los viernes, sábado y domingo, porque empezó a bajar más gente. Estamos hablando a través de serenazgo. Pero ahora estamos viendo que el movimiento está bajando todos los días de la semana. Entonces ya se tomó la decisión, definitivamente, de incrementar el mayor número de serenos. Un paseo terminó en dolor para una familia que buscaba disfrutar del mar. Un joven de 25 años no volverá más a casa.